El podcast que yo tengo y lo abandono, soy como un mal padre, ¿no? El señor rapero es enojado. Ahí este, satirizo e ironizo con este tipo de cosas, ¿no? El de los vicios feos de los que hacen rap y sobre todo de los que escuchan rap porque el rap se interpreta también desde la gente que lo escucha y lo idealiza. O sea, si yo saco una rola con un grupo o algún crossover donde voy y estoy, no sé, por decir así, el niño perdido con mis compas de A.R. Crew de Mazatlán. ¡Ya te vendiste! Ya no es real. Güey, ¿de qué chingas estás hablando a la verga? ¿De qué chingas estás hablando? ¿No entiendes la música? ¿Eres parte del público? No, yo no lo respondo, ¿no? Pero yo veo la respuesta y digo, ¿de qué chingas estás hablando, güey? ¿De qué chingas? ¿Más crees que me importa? ¡Más le verga! Y luego a la semana, digamos, sale otra canción y otra colaboración. Ajá. Sí, se dio cuenta que, güey, si se grabé hace como un año esas pinches canciones, nomás están saliendo programadas para futuro. El artista jamás, esta es la revelación, el artista jamás va a estar pendiente de las redes. O sea, me criticaron, ya no voy a hacer eso. Güey. Si uno hace música es porque tiene toda la seguridad en sí mismo. Y lo que digo un idiota, una crítica, y sobre todo si la hace con hate y con un chingo de desinformación, en su vida va a impactar en las decisiones de nadie, de nadie. Pero si te sientes tan verga de decir, ¿viste? Le dije y lo va a tocar, pues te vas a dar, te vas a dar tus propios pedos, pues finalmente. Realmente, todo lo demás, lo que sucede es coincidencia. Ajá. Realmente. Entonces, de eso va más o menos el, el, mi pedo con... Con el podcast. Con los reyos raperos enojados. Sí, lo que necesita... Ah, porque creen que el género hip hop es de ellos, ¿no? Ajá. ¿Crees que pase más que la gente que escuche es más crítica que la gente que hace? ¿En ese sentido? Es relativo, porque la gente puede ser crítica, pero con bases, o puede ser crítica sin bases. Ok. Pero el estigma del rap real está más arraigado, ¿tú crees que en la audiencia que en los creadores? Está, está igualmente arraigado, pero cada uno de distinta manera. ¿Cómo? Te digo, los que, los que hacen o decimos hacer rap real, y me incluyo para no decir, mira, me voy a separar y ya voy a criticar. No, no. Muchos de los, de la, de la gente que seguimos haciendo música, que persistimos haciendo música, pues tienen distinto enfoque también. O sea, podemos ser parte de un mismo grupo, conjunto, universo, o lo que sea, pero cada uno lo piensa, lo vive y lo, y hasta lo sueña de la misma manera. Yo no sueño, ¿eh? Yo no sueño con, con cosas de la música. Porque yo, yo, a mí, mi único interés es que me siga emocionando y seguirlo haciendo y seguir yendo a tocar y hacer todo a, a como a mí me funciona. Ese es, ese sería mi único sueño, ¿no? Que eso, que eso lo puedo soñar. Disfrutar. Lo puedo soñar, disfrutarlo y además hacer que suceda. Los sueños, pues muchas veces realmente son eso, ¿no? Son sueños, cosas que no están ni a tu alcance y que, y que ahí estás nada más. Fantasía. Fantasía, así como, como, como los, los Windows Shoppers, ¿no? Los que van a ir a los, a los aparadores a ver los Jordan, ¿eh? Ojalá que un día. Ojalá que un día. Y, y el angelito acabamos trabajando, pendejo. Y el diablo, no, 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 no trabajas algún día, van a llegar solos. Entonces, hay, hay, hay este, otros de, de mi mismo universo, de Marvel. Sí, del, ¿cómo se llama? Del multiverso. Hay otros que. Del canon. Sí, que sueñan que, que, que van, que va a regresar la moda de, de, de vender cassettes y de vender CDs y la chingada y que, y que esa va a ser la importante y que ahí, de ahí se van a pepenar. No, 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 lo platicamos en el, en el podcast anterior. Cuando la música, la industria de la música cambia, cambia para siempre. Y lo que va a seguir después de plataformas digitales va a ser otra forma. Otra forma más, este, sofisticada para, para la cuestión de la música. Y quien no se suba a esa ola o a ese tren, pues va a quedar fuera de la jugada. Como, como han, y hemos estado quedando fuera de la jugada, este, los que venimos de, de atrás tiempo, ¿no? Entonces, esos sueños, este, hay que tener cuidado de que, de que no se convierten en sueños guajiros, pues. Que no tengan dirección. Exactamente, que no sean nada más que un simple anhelo o deseo, una fantasía. Para que, para que no te hagan daño y para que no te quiten el tiempo. Para que no pierdas el tiempo tú haciendo cosas que van a ninguna parte porque están conectadas a algo que ya no, que ya no existe. Sí, lo mismo podemos decir de las canciones, o sea, básicamente esa es la conceptualización del sueño guajiro, ¿no? Empieza con una idea que a lo mejor te emocionaba al inicio, luego vas desarrollándola y en el camino te das cuenta que a lo mejor no es lo que tú esperabas ir logrando. Pero le sigues dando porque según tú tienes una esperanza de terminar la rola. Y ya que la tema dice, la neta, estaba yo nojente. Me hubiera regresado a escribir otra cosa. Exacto. Con esta experiencia. Así es. La neta, estaba yo nojente.